Andrea Leigh Garreta confiesa cuáles son los verdaderos motivos por los cuales casi firma su divorcio. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, definitivamente el matrimonio de Andrea Leigh Garreta y Eric Rubin se ha convertido en uno de los favoritos por parte de la audiencia mexicana, quienes constantemente están ahí muy pendientes de esta relación porque realmente ellos se han demostrado al mundo como una pareja totalmente sólida, estable y pues que en muy pocas ocasiones se ha visto envuelta en polémicas. Sin embargo han atravesado duros momentos como lo fue la vez que perdieron a su primer bebé que realmente fue bastante duro sobre todo para Andrea Leigh Garreta quien tuvo que enfrentar toda esta situación sola ya que Eric Rubin no se encontraba dentro de la ciudad y pues eso fue un flash amigos, simplemente pasó y no podían esperar por el regreso de su esposo. A pesar que han sido múltiples las ocasiones que hemos visto pues este apoyo de parte y parte hace menos de un año, se mencionó con bastante fuerza pues que esta relación estaba llegando a su final y pues también se dijo que tanto Andrea Leigh Garreta como el mismísimo Eric Rubin ya tendrían abogados para separarse completamente y pues tomar una decisión en cuanto a sus bienes y por supuesto a sus dos pequeñitas. Realmente esto nos sorprendió a todos y nos dejó pues básicamente con la boca abierta porque no podíamos entender cómo una pareja tan estable pues estaba llegando a su fin y Andrea Leigh Garreta por fin habló acerca de este tema y nos confesaría con el corazón y las manos pues que básicamente después de 20 años algunas relaciones tienden a caer en la rutina y pues es muy difícil salir de esto sin estar completamente conscientes incluso pues ya que ambos tienen unos trabajos bastante complicados en el sentido que consumen demasiado tiempo pues comenzaron a crear muchísimos pleitos al punto de que estando en casa pues ninguno de los dos se soportaba así que llegó un punto que dijeron pues que simplemente quizás lo más favorable es para ambos y para la familia era simplemente tomar la decisión de divorciarse sin embargo pues dejaron pasar un tiempo más y aquí se dieron cuenta que eran uno para el otro y pues que no podrían vivir separados así que limaron asperezas y hasta el día de hoy los vemos juntos de hecho pues hace menos de un mes celebraron que ya habían llegado a 20 años de matrimonio y se sienten completamente felices de hecho su historia es bastante controversial porque se conocieron en una discoteca en Acapulco y apenas con 3 meses de ser novio pues Eric se le declara a la mismísima Leigh Garreta y le da la roca, le da este anillo tan grande y Leigh Garreta ni corta ni perezosa pues le dio el sí de hecho se casarían también en Acapulco pero realmente lo complicado de todo esto fue que la familia de Andrea Leigh Garreta no estaba muy contenta con esta relación porque no confiaban mucho en Eric decían que de dónde había salido este tipo que quizás no era suficiente para Leigh Garreta pero más adelante por supuesto lo terminaron de aceptar como parte de la familia durante estos largos 20 años pues nos hemos enterado de unas bastantes grandes por lo menos por parte de Eric Rubin que presuntamente le ha sido infiel en muchas ocasiones a Andrea Leigh Garreta incluso Andrea Leigh Garreta en una ocasión pondría una imagen a través de su cuenta de Instagram insinuando pues que otras mujeres estarían quitándole a su marido más adelante cuando las aguas se calmaron pues salió el mismísimo Alfredo Adame sueltando sapos y culebras por esa boca y confesándonos pues que Andrea Leigh Garreta era una mujer que empieza por pela insultó de una manera completamente fea y nos dijo que Andrea Leigh Garreta tendría una relación sentimental con un alto ejecutivo de televisión pues que básicamente por ello es que Andrea Leigh Garreta era una de las favoritas dentro del canal de San Ángel ninguna de estas cosas se llegaron a comprobar pero como por ahí dicen cuando el río suena es porque piedras trae y pues Andrea Leigh Garreta no es muy santa que digamos ni mucho menos Eric Rubin sabiendo pues que tiene una vida de rockstar con toda su trayectoria musical hasta el día de hoy se demuestran que están totalmente enamorados y aparentemente continuarán así por muchos años más y el tema del divorcio ya pasó ¿qué opinan ustedes acerca de esto? ¿será que el tema del divorcio no fue precisamente por caer en la rutina? y si hubo una infidelidad aquí me encantaría saber qué piensas aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up